Esta semana ha sido la duodécima semana de educación vial. Se han desarrollado una serie de charlas en los institutos y centros de mayores para concienciar a estos colectivos, a los mayores, de cómo se deben de sentar en el autobús, cómo deben de conducir, por dónde deben de cruzar. La verdad es que está siendo un resultado muy positivo el hecho de esta semana de la educación vial en la ciudad de Fuenlabrada. Tengo que felicitar, por supuesto, a la Policía Local de Fuenlabrada, no solamente esta iniciativa, sino todas las que tienen a lo largo del año, sobre todo dirigido a algunos sectores que es muy importante, que son los niños y las niñas de nuestra ciudad, también el trabajo que se hace con los mayores y, por supuesto, ese tema que tiene que ver que los niños también ejercen durante un determinado momento de agentes con esas multas simbólicas. Van a denunciar a todos por la brada. Van a denunciar a todos por la brada. El programa Despacitos nace en el 2004 y nace la idea de hacer que los escolares crucen por los hijos que tienen que cruzar, o sea, por los pasos de peatones, sin peligro, despacito, enseñándoles a cómo se debe de hacer, para que no corra peligro su vida. Y como se puede ver al fondo, tenemos unas planchas de aluminio y los niños colaboran con nosotros pintando. Entonces ellos van haciendo su propio paso, con la intención de que cuando salen del colegio vayan siguiendo ese paso hasta el paso peatones por el que deben cruzar. Y así no marcharse hacia otro sitio, por el que pueden ser atropellados, es un tipo de accidente. Los institutos se han llevado a cabo también un ciclo de charlas, más sobre todo estamos hablando de jóvenes que ya andan entre 14 y 16 años y que empiezan a hacer uso de ciclomotores, pues saber la documentación que debe llevar el ciclomotor, las licencias que deben de tener, etcétera, etcétera. El jueves pasado fue la gala de premios del concurso Tú pintas mucho, donde participan todos los centros de educación primaria del municipio, un total, si mal no me equivoco, de 40 centros me parece, y donde los chavales de cuarto y quinto han de realizar un dibujo relacionado con la educación vial. Pues el jueves pasado estuvimos haciendo la entrega de esos premios, donde hubo 30 jóvenes galardonados. Buenos días, buenos días a todos y a todas, buenos días a estos alumnos de Fuenlabrada, muchas gracias por venir y participar en el concurso Tú pintas mucho. Pochorno, te he dicho que aquí no quiero música. ¿Aquí no se puede poner música? No, aquí no se puede poner música. Y yo ahora os voy a pedir un compromiso. Yo sé que todos vosotros, los niños y las niñas, no tenéis carnet de conducir, pero os voy a pedir que nos apoyéis en trasladar a vuestros papás, a vuestras mamás y a vuestros abuelos y abuelas, que se use bien la ciudad. ¡Fueli, Fueli, ven! ¡Fueli, Fueli, 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 Fueli! ¡Oe, ven! Seguimos. De quinto curso, Alejandra Olaya Rodríguez, del Colegio Montayo. ¡Fuerte aplauso! Entrega el premio, Fueli, Samuel Pintos González. ¡Fuerte aplauso para Samuel! Entrega el premio, Monserrat Jiménez, del consorcio Cobo Calleja. ¡Pablo Bautista! ¡Entrega el premio, el concejal de seguridad, don José Borrán! Manolo representa al Colegio Baní, entrega el premio al alcalde de Fuella Brana, don Manuel Robles. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¿Qué tal? ¡Solta! ¿Cómo te llamas? ¡Mohamed! ¿Va a recoger el premio, Mohamed? ¡Fuerte aplauso para Mohamed, por favor! ¡Un fuerte aplauso para Maya! Pues hoy domingo celebramos el Día del Mayor, se celebra siempre aquí en las piscinas y cuenta con la participación activa de esta policía local, de la policía local de Fuella Brana. Yo soy el responsable del programa Mayores Acompañados, que lo que trata es mi programa, es de servir de unión entre este sector poblacional y la policía local. ¿Cómo? Realizando charlas donde hablo de medidas de autoprotección, estafas, timos, hurtos, ordenanza municipal. Luego tengo asimismo contactos con numerosos, como digo yo cariñosamente, abuelitos, pues tengo mensualmente contactos con ellos, y asimismo con servicios sociales y otras entidades en el supuesto de que ellos detecten de que pudiera haber personas mayores en riesgo o en desamparo. En el día de hoy, desde policía local, hemos organizado un concurso, conocido como el concurso del Día del Mayor, donde los aspectos del mismo han versado respecto a las charlas que he ido dando durante estos dos últimos meses en las asociaciones de mayores. Ha tenido una gran aceptación, una muy amplia participación, porque estamos hablando que más o menos 300 personas han pasado por nuestro stand, y la verdad que nos sentimos muy satisfechos por la respuesta de la ciudadanía. En definitiva, lo que se pretende fundamentalmente es generar una cultura de pedagogía positiva respecto al buen uso de la ciudad, y no cabe la menor duda que la educación vial es uno de los mayores instrumentos que tenemos para que la ciudad se utilice bien, y sobre todo empezar por los más pequeños, que yo creo que ahí es el éxito que desde la policía local de Fuenlabrada se hace para que consigamos que cuando lleguen adultos hagan una buena utilidad en la ciudad, no solamente a aquellos que sean conductores, sino también el uso peatonal de la ciudad, que para nosotros también es muy importante.